Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Imagínense por un momento nos ponemos en el escenario de que yo soy un hombre de negocios, ¿no? Capaz de hacer resurgir de sus cenizas como el ave fénix a cualquier multinacional quebrada, en bancarrota, porque yo, bueno, tengo ingeniería financiera avanzada que puede hacer volver a dicha empresa al estatus donde, según yo, le corresponde, ¿no? Y digo, bueno, voy a entrar a esta porque le tengo mucho cariño y la voy a hacer, bueno, revalorarse, la voy a hacer vitaminarse, ¿no? La voy a sacar de los infiernos para elevarla a los cielos, ¿no? Y lo hago. Y una vez dentro de esa empresa, esa multinacional, veo que pasan los días, las semanas, los meses, los años... Y no es que solamente no haya podido hacer recuperarse, ¿no? Económicamente a esa compañía ni que recupere el estatus que yo imaginaba que volvería a tener, sino que aparte... Me arruino yo. Me arruino yo. ¿Cómo admiro a los culés de bien, eh? ¿Cómo los admiro? Vale, colores fuera. Lo que están padeciendo esta gente, desde hace ya algún tiempo, yo me lo imagino en mis carnes con el Real Madrid y a mí me da un infarto. Esta situación, por supuesto, es la del FC Barcelona. Como bien sabréis, el FC Barcelona lleva, bueno, años con una deuda sideral, una deuda más grande, ¿no? Que la Vía Láctea. Y, bueno, entró Joan Laporta supuestamente para sanear el club con un montón de palancas. Sabéis que la última es la famosa palanca alemana, del cual hablamos aquí en el canal, también con Pepe Collins y demás. Un poco regulera a la par de ilegal, pero, bueno, la palanca alemana, ¿no? Esta palanca supuestamente tiene que pagarle al Barça 40 millones de euros, 20 como mínimo, antes del 31 de agosto. Es decir, antes del cierre de mercado. ¿Por qué? Porque si no le llega esos 20 millones de euros, no podrán inscribir a ningún jugador. Pues el caso, el caso es que estamos a vía 30 de agosto, y no es que solamente no haya llegado los 20 millones de euros. Es que no ha llegado ni uno, ni medio, ni dos euros. ¿Qué pasa si no llega estos 20 millones de euros por parte de la palanca alemana? Bien, los tendrá que poner la puerta. Y no porque sea un alma caritativa, no, no, no. Se lo quitan, se lo retiran a Joan Laporta de la cuenta bancaria, porque es el aval, el aval de todo esto. Os voy a traer, por supuesto, parte del artículo donde explica esta palanca, y acto seguido os voy a enseñar un extracto que me habéis enviado un par de ustedes, con Kim Domenech y José Álvarez a la cabeza, hablando, preocupadísimos, sobre todo Kim Domenech, sobre este asunto. Y de que Joan Laporta no puede hacerse cargo de esta cuantía de dinero. Lo de Kim Domenech hablando es estar hundido, ¿eh? Yo os lo digo sinceramente, no sé, como un equipo de fútbol, como el FC Barcelona, puede llegar a estos niveles, ¿eh? Utilizar palancas, apadrinarlas, y que de repente ni las palancas te quieran. Y que sea tu presidente el que se tiene que dejar los leureles, los tenga o no, y arruinarse. Macho, Laporta tiene que estar contento. Así que nada, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas, y como bien digo, son importantísimos para seguir creciendo, para que YouTube nos recomiende, y nada, dicho esto, empezamos con el vídeo que viene cargadito, macho. Vamos a leer un artículo de un medio de comunicación culé, obviamente, para que veáis que efectivamente están esperando un pago de 20 millones de euros, y que esto, pues, les está jodiendo la marrana, ¿no? En el último tramo de mercado de fichajes, porque hace nada veía yo a Fabrizio Romano escribiendo Here we go, en el fichaje de Joao Cancelo, cuando todavía no se ha hecho, ¿vale? Como bien digo, esto es un medio culé, se llama FCBN, ¿no? Fútbol Club Barcelona N, y dice lo siguiente Prometed no reírse con lo que vais a escuchar, porque mienten, mienten como una catedral, quieren hacer flotar a Laporta como sea, ¿vale? Y ponerlo como héroe. Laporta... Es que... madre mía. Laporta contempla activar otra palanca ante el retraso del pago alemán. Esta gente ya habla de palancas como si fueran gominolas. Y dice lo siguiente aquí abajito, ¿vale? El retraso del pago de 20 millones de euros por parte del fondo inversor alemán, Libero, que es como se llama, ha retrasado varias operaciones en el cierre del mercado para el FC Barcelona. Ante la premura, Joan Laporta activará una palanca alternativa. Un aval personal. Y diréis, ¿por qué hay que reírse? Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se preocupa por la institución que preside y oye, generosamente, va a poner esa mortera de dinero porque quiere salvar al club. No. Error. Error. No es que Laporta, bajo su voluntad, quiera activar una palanca, que es un aval, ¿de acuerdo? Sino, es que está obligado por ley. Está obligado por ley. Si no llegan esos 20 millones de euros, quiera o no quiera Laporta, le van a retirar esos 20 millones de euros. No es que Laporta se levante un día y diga, oye, hoy me apetece ser generoso con el Barça, quiero salvar a mi club y voy a poner de mi cuenta, de mi bolsillo, 20 millonacos de euros para salvarlos, ¿no? Para poder inscribir a Joao Cancelo y a no sé quién más. No. Es que le obligan, le obligan. Hasta ese punto de ineptitud están llegando allá por Camp Barça, ¿de acuerdo? Y si no me creís a mí, vamos a ver el extracto de King Domenech donde debate con José Álvarez, que son los dos culés, pero no sé por qué se llevan a matar, donde lo explica claramente. Vamos con el asunto Joe Félix y el Barça, ¿llega la palanca alemana? José Álvarez, ¿llega o no llega? Pues de momento no, Josep, de momento no, Josep, y el Barça comienza a contemplar otras opciones. Esos 20 millones de la palanca alemana son 40 en total, pero antes del 31 de agosto tienen que llegar 20, aún no han llegado, faltan menos de 48 horas para que se cumpla el plazo y el Barça está observando otras opciones. ¿Dónde está esto? ¿Dónde es esto? Está en Kirgistán. ¿En Kirgistán? Kirgistán. ¿En Kirgistán? Sí, en Kirgistán. ¿En Kirgistán? A esta gente que les pasa De verdad Que les pasa Que problema tienen Está hablando de una cosa importante Inscripciones, palancas Y no saben ni pronunciar el nombre Donde se encuentra Joan Laporta Por el amor de Dios José Álvarez, ¿quieres proseguir? Por favor, te lo pido La palanca es de incorporaciones Que de momento la palanca no llega Esos 20 millones necesarios Para inscribir y para fichar A Cancelo y a Joan Félix El Barça está explorando otras opciones Como un fondo de inversión También estadounidense E incluso que tenga que avalar de nuevo Laporta, ya lo hizo el año pasado con Koundé Pero si faltan determinada cantidad Para poder inscribir Laporta tendría que avalar de nuevo Y si no, lo que se está sondeando de nuevo Y que era una intención del Barça Hace tiempo, es la salida de Ansu Yo creo que a estas alturas De la película todo el mundo sabrá Que José Álvarez es un mamporrero De Laporta de primera, ¿verdad? Y aquí vuelve a mentir A mentir porque dice El Barcelona está sondeando Varias opciones Y entre ellas es que Joan Laporta vuelva a avalar Eso no es una opción Lo de Laporta no es una opción Lo de Laporta es una obligación En caso de que no llegue ese dinero En caso de que no vendáis a Ansu Fati Que visto lo visto Jodido, jodido está, ¿no? Pero ahí está Kim para decírtelo Es importante el matiz Ya no hablamos de aval Si se cierra la palanca no Es decir Aquí hay que poner el dinero No es lo mismo que un aval Es decir, es un aval Que en caso de que no llegue el dinero Lo pierdes Ejecuta el aval Te lo quitan de la cuenta Cuidado, ¿eh? Lo pierdes A poner 20 millones No creo 20 millones de euros Serían 10, Kim Serían 10 Pero 10 millones que pagaría Laporta Creo que no pondrá Laporta 10 millones de un aval Que se puede ejecutar Si no consigue ese ingreso Ya lo puso el año pasado Kim con Kunde, ¿eh? Rostro serio, ¿eh? De Kim Domènech, ¿eh? Afirmando que Joan Laporta No puede pagar 20 millones de euros Salta José Álvarez y dice No, son 10 Como si para Laporta 10 millones de euros Fueran 10 euros No Y dice Kim No, es que ni 10 Y además No es que sea una posibilidad Sino es que se lo quitan del banco Por cierto, José Álvarez No, no son 10 Son 20 millones de euros Que te pide la liga Lo mejor es que dice José Álvarez Mamporrero número 1 de Laporta Dice Ya lo hizo el año pasado con Kunde, ¿eh? Ya lo hizo Claro Laporta Tiene que estar La mar de contento Porque dice Si ya puse dinero el año pasado Me cago en la mar Que lo tengo que volver a poner este año, ¿no? O sea Tiene que estar muy contento Joan Laporta Despilfarrando el dinero Su patrimonio Y parte del orgullo Para Que se pueda inscribir a jugadores Que bochorno El año pasado con Kunde Exacto Y ahora Se estima que para inscribir a todos Necesitan aproximadamente 30 millones De la palanca alemana Vendrían 20 Y faltarían 10 Por eso con la salida de Ansu Aunque sea en forma de cesión Se lograría cubrir esto Y poder inscribir Y traer a Cancelo Y a Félix Pero es que quedan 70 horas Para que acabe el mercado Las caras de Kini Karma Completamente hundidos Me hace mucha gracia Porque fuera de cámara Habla Karma Barceló Y dice Me veo En Paseo de Gracia Con las pizzas Y el paraguas Como diciendo Sin un duro Pidiendo limosna Totalmente hundidos Totalmente hundidos Y lo que dice ahora King Domenech Ya para terminar es Oro puro Es increíble Que el año pasado Se llega a última hora Con un aval Perdón O sea Con una serie Sí Del aval Que luego no se ejecuta Porque no llega a ese pago Y ahora están de nuevo Buscando garantías Para lo que no se hizo El año pasado Es que es increíble Es una locura Pero no han cobrado La palanca alemana Una cosa no quita la otra Pero si no los puedes pagar El hecho De hacer una rotación Vamos Recapitulando ¿No? El Barcelona Consigue una palanca Una palanca alemana Que le va a pagar 40 millones de euros Pero Antes del 31 de agosto Tiene que pagarles 20 Esos 20 millones de euros No llegan Si no llegan Esos 20 millones de euros No pueden inscribir jugadores Pero a su vez Sí Porque Estaría obligado La porta A pagar esos 20 millones La única forma De salvarse la porta Es vender a Ansu Fati Y Ansu Fati No se quiere ir A ninguna parte La porta La tienes jodida Macho Y por consecuente El Barcelona Porque Si la porta No puede pagar Esa morterada de dinero Porque A ver La porta No es que pase Necesidades Precisamente ¿No? Pero 20 millones Yo creo que la porta No tiene 20 millones Pero es que no tiene Ni 5 Creo que la cara De karma De Kim Es Bastante Esclarecedora Saben perfectamente Que eso No se va a poder pagar O que por lo menos Lo tienen muy Pero que muy Pero que muy Difícil Y yo lo vuelvo A repetir Que meritazo Tienen los culés De bien Aguantar Todo esto Cada año Palancas Inscripciones Problemas financieros Ahora el presidente ¿No? Que vino como el salvador Y al final Necesita ser Salvado Él De un pago Que le pueda arruinar De por vida Yo lo siento Cule de bien Hay algunos Que merecéis la pena Y yo conozco A unos pocos Pero macho Es imposible Es imposible Que no Le salga Una mueca Al madridista O sea El madridista Tiene sentido Del humor También ¿No? Y yo veo Este tipo de cosas Y a mi me entra La risa floja Si es que es normal No es sano Aguantarse la risa Reír Es Vivir Lo mismo Quien sabe Vemos a Joan Laporta Creándose un canal De YouTube Y sacando Dinerete De ahí Aunque claro Si quiere pagar 20 millones de euros Creo que no es La profesión adecuada Pero bueno Nunca se sabe Así que nada chicos Yo lo dejo por aquí Una más Una más Del Barça Una patosada Más Cuando no son Delitos E ilegalidades Son meteduras De pata Y bueno Memes Son cosas de memes O sea No No hay una manera Mejor de explicarlas Así que nada Ahí os dejo La caja de comentarios Para que opinéis Al respecto De todo esto Yo estaré ahí Para Leeros Así que nada Suscríbete Comparte Y todo esto Que se suele decir Por YouTube Si no intentaré Ganármelo en el siguiente Que tengáis Un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Oye Darío ¿Dónde te vas a ir De vacaciones? En Kirguistán Ah vale Vale